¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos días, el año pasado, un informe bastante contundente de Amnistía Internacional que daba cuenta, igual que la entrevista que hicimos con usted, de la violación sistemática por parte del Reino de Marruecos de todos los derechos de la población. Bueno, primeramente agradecerles a ustedes brindarnos esta oportunidad y agradecer a sus oyentes el seguir el tema del Sahara. El tema de derechos humanos es probablemente uno de los temas más álgidos, uno de los temas donde realmente nadie puede entender el silencio de la comunidad internacional ante tantas vulneraciones de derechos humanos en la parte ocupada por Marruecos del Sahara Occidental y que no haya competencias, que la minur sumisión de Naciones Unidas no tenga competencia para salvaguardar y monitorear la situación de derechos humanos. Sigue igual, sigue igual. De alguna manera, Marruecos actúa impunemente y nadie le dice nada. Hay dos presos políticos saharabes del grupo de Grimijic que hoy han entrado en huelga de hambre, en protesta por el maltrato y las condiciones intrahumanas en las cuales viven. Está el tema de Sultana Jaya, que sigue enterrada, independientemente de la visita de cuatro activistas defensores de derechos humanos estadounidenses, pero siguen, siguen ahí, no de alguna manera, desde que están los estadounidenses, fíjate la hipocresía. Han desaparecido los policías de civil, los 10 o 12 policías que rodeaban la casa, pero están controlando y vigilando desde lejos. Ella puede salir si está acompañada por una de las estadounidenses, o uno de los estadounidenses, porque son dos mujeres y dos hombres. Y, Mohamed, una consulta que tiene que ver con lo que ocurrió en los últimos días con el gobierno español, que decidió darle esta decisión a Marruecos, como un autónomo, como para que, digamos, le soltó la mano, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, primeramente es una postura unilateral del presidente del gobierno y de su canciller, de Pedro Sánchez y Álvarez. Primero, el gobierno español, que es una coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos, Unidas Podemos rechaza esta posición y no sabían nada, y les ha pillado de sorpresa, como ha pillado a todo el mundo. Marruecos lleva mucho tiempo presionando a los gobiernos, diferentes gobiernos de España, con la inmigración ilegal, con el tráfico de drogas, incluso con el terrorismo, para que cambien de postura en el tema del Sáhara. Y con Pedro Sánchez parece ser que encontró esa cuestión que lleva muchos años buscando en los gobiernos de España. Pedro Sánchez se ha quedado solo, se ha quedado sin, a nivel de gobierno, sin sus socios, se ha quedado sin el pueblo saharaui al cual ha traicionado, ha traicionado las aspiraciones de los pueblos de España, el pueblo español está en contra, desde que se conoció, que es el 18 de marzo, se conoció la decisión unilateral de Pedro Sánchez, hay manifestaciones, no solo en Madrid, en todas las comunidades, en todas las regiones españolas. Ha traicionado su propio partido, que en el 2019, en su último congreso, hay una resolución de apoyo al referendo, ha traicionado a los socios que le han apoyado porque no tiene mayoría absoluta para gobernar, y ¿quién no ha traicionado a Pedro Sánchez? Y yo creo que a este paso incluso, a su sombra como socialista la ha traicionado. ¿Por qué sucede eso? Marrocos intentó de alguna manera legitimar su ocupación y lo envalentonó el tuit que en enero del 2020 inició Trump ya saliendo de la Casa Blanca. Ya había perdido las elecciones, estaba interinamente, y envió ese tuit de reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía de Marrocos sobre el Sáhara Occidental. Una cuestión que no es secundada por Biden en ningún momento. Con lo cual, eso le hizo a Marrocos envalentonarse, está intentando que de alguna manera España le apoye en esto. Sánchez lo ha apoyado. Su ministro, su canciller, iba a viajar ayer a Marrocos. No lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque Marrocos, ¿qué quiere? Quiere una España, quiere que España sucumba, no que venga Sánchez y su canciller. Quiere el apoyo del arco parlamentario. Cosa imposible. O al menos del PP, del segundo, del partido de la derecha, por decirlo de alguna manera, la segunda fuerza. Y eso ha quedado en el... ¿Por qué se hace esto? Porque Marrocos quiere, de alguna manera, acabar con el tema del Sáhara, ocupándola definitivamente. Y ustedes conocen casos de estos. Ustedes hoy celebran el 40 aniversario de la Guerra de las Malvinas de 1982. Conocéis la ocupación que desde 1863 lleva ocupando Gran Bretaña, un territorio que es legítimamente argentino. Con lo cual, la decisión de Sánchez no tiene recorrido. España va a seguir siendo la potencia administradora, Marrocos va a seguir siendo una fuerza de ocupación de facto, militar. Y esto, a nivel de legalidad internacional, de Naciones Unidas y del derecho internacional, no va a cambiar absolutamente nada. El tema del Sáhara es un tema, es con el Sáhara, incluso para Naciones Unidas, y así lo va a seguir. Para la Unión Africana, que es la pautada del plan de paz de Naciones Unidas, el tema del Sáhara es un país soberano que tiene parte de su tierra ocupada por otro país africano. En ese punto, Mohamed, lo que uno ha leído en este informe que le comentaba de Amnistía Internacional, es que se han producido algunas situaciones de persecución en el propio territorio marroquí a intelectuales o periodistas que pudieran dar cierta voz o cierto espacio a las voces que luchan por la independencia y por la autonomía de la región del Sáhara Occidental en una situación que se asemeja al silenciamiento de intelectuales judíos que toman para sí la cuestión palestina en Israel o, podríamos decir, en Turquía, con los intelectuales que levantan la cuestión armenia. Digamos, es decir, ¿ustedes pueden notar cierto renacer de este debate hacia el interior de Marruecos? Sí, sí, sí. En estos últimos años hay voces discordantes. Marruecos no acepta bajo ningún concepto que ningún marroquí apoye el tema de Saharabi. Pero en estos últimos años hay incluso una corriente republicana de Marruecos, marroquíes que reivindican la república. Hay uno de ellos que vive aquí en Argentina, que vive en Puerto Guazú, y es un grupo que cada vez se está haciendo más amplio. Ellos apoyan el derecho del pueblo saharabi a tener su tierra. Lo tienen clarísimo. Y reconocen que el Sahara no es marroquí. Y esto se está abriendo poco, 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 poco a poco. Es algo significativo. Eso es una cuestión. Y lo segundo, lo significativo, es que para los saharauis solo aceptamos como concepción, hecha a la comunidad internacional, la celebración de un referéndum. Porque nosotros lo que queremos es la independencia, y no lo ocultamos. Y una cuestión importante, la única fuerza política que reconocen los saharauis es el frente policial. En esto, no aceptamos división, porque todos conversemos en la independencia. Vamos a seguir por eso. Vamos a volver a charlar con Mohamed Ali Salem, quien es representante del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática. Muchísimas gracias por esta entrevista, Aligar, mi amor. Gracias a ustedes, y seguiremos adelante. Y la solución es por vía democrática mediante un referéndum, o si no, nos obligarán a seguir en legítima defensa, resistiendo y luchando por un Sahara libre. Gracias.